Música Presentan el fútbol y el bingo por la pantalla de canal 4 Romina Soledad Tica, abogada, en Totoras, Mitre 1329 Teléfono 03476-460-639 En Rosario, Valcarce 1493 Teléfono 0341-1564-65-611 Romina Soledad Tica, abogada, Parrilla Fernández, tradicionalmente familiar Ruta Nacional 34, kilómetro 56, un clásico de la Parrilla de Totorense Reservas 15-6-9-12-19 O 15-60-35-75 Parrilla Fernández La Rotonda Matafuegos Boulevard Rivadavia 1331 Todo lo que te hace falta está allí La Rotonda Matafuegos Teléfono 03476-462-543 O 15-69-4196 Nueva Farmacia Garela Visitanos en Avenida Maipú y Pellegrini Teléfonos 03476-1569-3315 O 03476-1560-1545 Carnicería Catriel Totoras Sarmiento 602 Sarmiento y Avenida Maipú Todos los cortes de primera calidad Teléfono 03476-1564-9790 Envíos sin cargo en Carnicería Catriel Tu auto está seguro en un solo lugar Car, Car, Neumáticos y Servicios De Claudio El Surdo Rodríguez La Prida 1117 Teléfono 461-521 Car, Neumáticos y Servicios De Claudio Rodríguez Farmacia Patricelli De Cecilia Patricelli Un gran equipo de trabajo Perfumería, Obras Sociales Moreno 963-462-508 Horacio Cruciani Una peluquería con historia Horacio Cruciani Atelier masculino Los debates futboleros terminan allí Aircar de Hernán Mercante La Prida y Maipú Venta de gas y ferretería De todo en un solo lugar Teléfono 461-412 Bravo Repuestos Muchísimos años de experiencia En un lugar donde encontrás Todo lo que necesitas Boulevard Colón 1480 Bravo Repuestos Teléfono 460-301 Medina Materiales El lugar donde empiezan los sueños Remedios de escalada 1048-460-993 Visitanos en el renovado local Todo en puertas Además, mobiliarios Medina Materiales Remedios de escalada 1048-460-993 Rapivo de Alberto Boero Un amigo de la casa Una empresa totorense Que te acompaña a todos lados Rapivo Es parte de la historia totorense Electromecánica Sur De Ernesto Casparetti Electricidad del Automotor Saavedra 1233 Teléfono 461-353 O 1535-0578 Electromecánica Sur De Ernesto Casparetti Club Atlético Totora Juniors Presentando la décima noche de reyes Ya podés reservar el bono Llamando al 460-160 Más de 652.000 pesos en premios Pero además Un espectáculo Que será inolvidable Club Atlético Totoras Juniors Gomería Lalo Diosbaldo Berardi Venta de cubiertas nuevas y usadas Préstamos y servicio a campos 03476-1552-0106 Gomería Lalo De un amigo Osbaldo Berardi Mercante Gas De Carlos Mercante Único distribuidor autorizado en Totoras Venta de la garrafa de 10 kilos A 300 pesos Retirala en Belgrano 1.467 Depósito habilitado en Saavedra 1.580 Distribuidor Extra Gas Mercante Gas Llamalo Envíos a domicilio 1561-4092 Unión Fútbol Club Presentando la nueva edición del mega sorteo Además en la sede social Encontrás la nueva camiseta Y todo el merchandising celeste Unión Fútbol Club 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 Sendo ¡Gracias! 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 Este 28 de Abril llega por la punta, siga recorriendo de Florencia a Rufino, pasa uno, pasa dos, entra a la interna de Juntos, no es el primero ni es el segundo, se viene el séptimo, el séptimo, el séptimo, es Claudia Giacone, vota Claudia Giacone, una mujer de trabajo. Es ahora, es ahora, no posterguemos más la modernización y el crecimiento de Totoras. Este 28 de Abril, vota Ezequiel Galo Intendente, Daniela Cogo Concejal, todos queremos una ciudad ordenada, segura y desarrollada, con obras y servicios de mejor calidad, cambiando juntos, lista 4405. Diputado Giustiniani, basta de tarifazos, más seguridad y más educación. Giustiniani, un diputado que escucha. Frente Igualdad y Participación, lista Igualdad 3602. Para vivir mejor, volvamos al peronismo. Luis Rubeo, precandidato a diputado. Lista 40-20, desafío 2019. Hola, soy José Corral, candidato a gobernador y actual Intendente de la Ciudad de Santa Fe. Junto a Anita Martínez, concejal de Rosario, estamos convencidos de que en la provincia podés estar seguro. Seguro de que llegó la hora de decir basta y de combatir las mafias y el narcotráfico. Seguro de que juntos podemos generar más y mejores oportunidades. Porque estamos seguros de que juntos un futuro mejor es posible. Vamos juntos. José Corral, gobernador. Anita Martínez, vice. Vamos juntos. Lista 4428. Cambiemos. Llegó la hora de una Santa Fe donde las mujeres tengan derechos. Llegó la hora de que por el mismo trabajo nos paguen lo mismo. Lista 40-12, llegó la hora. Lucila de Ponti. Yo sé lo que nos falta. Falta seguir abriendo caminos para estar más conectados. Seguir cuidando la salud y la educación. Falta seguir dando la pelea a las mafias. Seguir trabajando. Y apoyar a las pymes y a los emprendedores. Yo sé lo que nos falta. Y vos también. Falta seguir. Antonio Bonfatti, gobernador. Vicky Tejeda, vice. Adelante. Frente Progresista Cívico y Social. En Totoras, trabajamos todos los días para ser una ciudad modelo. Acompañemos a Guadalupe Lanati como intendente. Y Juan El Zapi Giles como concejal. Vamos juntos. Lista 44-28. Junto a Antonio Bonfatti y Vicky Tejeda. Miguel Lifchitz, diputado provincial. Adelante. Frente Progresista Cívico y Social. Hola, soy Omar Perotti. Sé que muchos de ustedes me conocen, pero algunos quizás no sepan bien quién soy. Nacido en Rafaela, crecido en el campo. Mi madre, descendiente de suizos alemanes, nos hizo entender a fuerza de cariño. Que una casa no es lo mismo que un hogar. Mi padre, descendiente de italianos, nos marcó a fuego, a mi hermano y a mí, la diferencia entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Soy un hombre a la luz de la familia que formé con Viviana y mis tres hijos, a los que adoro. Mi viejo decía, a veces se gana y a veces se aprende. Y vos me enseñaste a ver. Despierta el gigante. Omar Perotti, precandidato a gobernador. Alejandro Rodríguez, precandidato a vicegobernador. Lista 71. Sumar. Juntos. Unidos. Junto a los trabajadores. El campo y la industria. Salgamos a reactivar la economía del departamento hiriondo. Soy San Sherby, tu futuro senador. Junto a Antonio Bonfatti y Miguel Lifchitz. Fabián Cejas, senador. Adelante hiriondo. Frente progresista cívico y social. Para quienes integramos igualdad y participación es un verdadero orgullo, un verdadero honor y una alegría que Héctor Reynoso nos acompañe en nuestras listas. Porque para mí es un orgullo compartir este espacio de igualdad y participación. Quiero llevar la voz de Totoras junto a Rubén a la legislatura. Por eso, Totoras, acompáñenos el 28 de abril. Vamos a apuntalar a las pymes con una herramienta financiera pública. Imaginate todo lo que podemos seguir haciendo juntos. Antonio Bonfatti, gobernador. Adelante. Frente progresista cívico y social. Con José Corral y Anita Martínez en la provincia estamos convencidos de que en Totoras podés estar seguro. Seguro que juntos con tu voto podemos construir un futuro mejor. Daniela Cogo, concejal. Cambiando juntos. Lista 4405. Cambiemos. Con José Corral y Gabriel Chumpitás en la provincia estamos convencidos de que en Santa Fe podés estar seguro. Seguro que juntos con tu voto podemos construir un futuro mejor. Gabriel Chumpitás, diputado. Vamos juntos. Lista 4428. Cambiemos. Queda claro que la elite política le falló a los santafesinos. Quiero ser el gobernador que termine con los negocios y el nepotismo. Pablo Diver, gobernador. Alternativa Federal, alternativa Santa Fe. Queremos más emprendedores en Santa Fe y los vamos a seguir apoyando. Imaginate todo lo que podemos seguir haciendo juntos. Antonio Bonfatti, gobernador. Adelante. Frente progresista cívico y social. Necesitamos 40.000 votos en las PASO para estar en las generales de junio. Para enfrentar los despidos y la precarización laboral, el Frente de Izquierda tiene que estar. Frente de Izquierda, lista roja, 4.301. Octavio Cribaro, gobernador. Molina Vice. Junto a Antonio Bonfatti y Miguel Lichit. Marcos Tomás, Intendente. Adelante Totoras. Frente progresista cívico y social. Iriondo merece estar mejor. Con un senador que te cuide de la inseguridad, que promueva la industria y el comercio para que vos tengas trabajo. Y que los subsidios no se vayan de Iriondo. Juntos hay futuro. Música Tenemos una provincia rica gobernada por corruptos e incapaces. El 28 votá bien, votá por vos. Juan Antonio Martino, gobernador. Alianza Espacio Grande, lista 48. En Totoras, Guadalupe y El Zapi trabajan para lograr una ciudad ejemplar para todos. El Anate, Intendente. Giles, Concejal. Vamos juntos. Lista 44-28. Trabajando con honestidad y compromiso, podemos lograr una provincia con justicia social y con más oportunidades. Alejandra Obey, precandidata a Diputada Provincial. Frente juntos. Lista 40-10. Honestidad y compromiso. Con José Corral y Anita Martínez en la provincia, estamos convencidos de que en Totoras podés estar seguro. Seguro que juntos con tu voto podemos construir un futuro mejor. Ezequiel Gallo, Intendente. Cambiando juntos. Lista 44-05. Cambiemos. El socialismo no hizo nada en 12 años para frenar la violencia y el narcotráfico. Con Omar Perotti, hace una década que lo venimos denunciando. Leandro Kiko Busato, precandidato a Diputado Provincial. Frente juntos. Lista 40-71. Sumar. El 28 de abril, abrile paso a la verdad. Votá María Eugenia Bielsa Gobernadora. Para que en el gobierno de la provincia estés representado vos, y no las corporaciones políticas tradicionales. María Eugenia Bielsa Gobernadora. Danilo Capitán y Vice Gobernador. El Poder de la Verdad. El Poder de la Verdad. Hola, soy Mario Deschim. Con Compromiso Político haremos la Santa Fe de todos. Mario Deschim y Claudia Clivati, diputados provinciales. Lista Alternativa Santa Fe número 58. Frente Alternativa Federal. Yo soy lo que soy y no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Para estar bien representado en el Consejo Municipal de Totoras, el 28 de abril tenés que votar compromiso, vocación de servicio y el valor de los principios. José Pepe Pascual. El valor de los hechos. Frente Progresista, Cívico y Social. Soy Sebastián Cáceres, candidato a diputado 100% radical. Tengo propuestas para la provincia. Una de ellas es que podamos votar a nuestros comisarios. Acompáñame. El 28 de abril vota Javier Griba, concejal. Para seguir legislando en favor de los vecinos por el desarrollo de nuestra ciudad. El 28 de abril vota Javier Griba, concejal. Soy Cristina Gómez. Para mí la palabra vale. Y jamás voy a levantar mi mano en contra de tus sueños y proyectos. Acompáñame. Gracias por escucharme. Vamos juntos. Vamos unidos. Para que haya salud las 24 horas los 365 días del año. Unidos para que haya una Santa Fe conectada. Unidos para que efectivamente haya un proyecto educativo gratuito para nuestros chicos, nuestros docentes y nuestros no docentes. Para que haya un plan de empleo joven en nuestras miles. Para que podamos vivir seguros y en paz. Vamos juntos. Vamos unidos. Porque unidos. Unidos podemos. Oscar Cachi Martínez, diputado provincial. Todo para el interior. Y todo para la provincia. Espacio asignado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Boleto gratuito para policías, profesores y estudiantes. Fernández, diputado. Lista 6002. Vecino totorense. Este 28 de abril necesito tu apoyo. Porque sé que juntos vamos a lograr una Totoras mejor. Igualitaria para todos. Somos Canal 4 Totoras. Y aquí estamos en este día domingo. Con todos ustedes dispuestos a contarles la historia de la Copa Santa Fe. Segunda fase. Partido revancha. Unión Fútbol Club recibe a Defensores de Centeno. El último campeón de la Liga Totorense. Somos Canal 4 como siempre. En todos los lugares de nuestra ciudad. Y en este caso en el Atatorio Parque. Jornada Gris. En este 21 de abril. La segunda participación de Unión en esta Copa Santa Fe. Frente a Defensores que viene de eliminar a Esportivo Rivadavia tras ganarle los dos partidos. 2 a 0 en San Genaro y 5 a 2 en Centeno. Unión que ingresa en esta segunda fase directamente por su participación en 2017 en el Federal B. Tenía la plaza todavía que le correspondía. Y es por eso que la Federación Santa Fe le cedió esa plaza para que el Celeste participe a partir de esta segunda fase. El saludo cordial con la terna arbitral. Vamos a dar a conocer las formaciones de los equipos. Junto a Darío Tahuila estamos como siempre. En el Atatorio Parque en esta jornada gris de otoño. 21 de abril. Unión Fútbol Club forma con Yamil Lazur en el arco. El 2 Brian Carabajal. Cazaca 3 para Nicolás Mancilla. 4 Abel Espinosa. 5 Gastón Bernardelo. El 6 Lucas Domingo. 7 Sequel Scran. 8 Iván Fernández. 9 Elías Monzón. 10 Cristian Sequeira. Y 11 Manuel Rodríguez. Ahí están posando para la foto los capitanes. Con el premio, el premio económico que reparte esta Copa Santa Fe en esta segunda fase. Los suplentes del Celeste. Darío Palma con el 12. Emonol Bompadre con el 13. Sebastián Ollarvide con el 14. José Bojeno con el 15. Diego Gómez el 16. Matías Cuello el 17. Y Pablo Scatalini que saca número 18. Es técnico Diego Ollarvide. Prepara físicamente Federico Scarafioca. Por defensores juegan Hernán Giordano en el arco. El 2 Gonzalo Ramos. 3 Rodrigo Mancilla. 4 Juan Davi. 5 Leandro Ginex. 6 Federico Rosso. 7 Rodrigo Garnica. 8 Gonzalo Escuaranti. 9 Ian Galucci. 10 Nahuel Esquiabo. Y 11 Santiago Moyano. El árbitro de la cooperativa de árbitros de Rosario será el señor Luciano Contreras. Secundados por Mauro May y Elías Yácono. Primer y segundo asistente. Y el cuarto árbitro Agustín Peralta. Va a comenzar el partido tal cual lo previsto. 5 minutos más tarde de lo previsto. Comenzó el partido. Movió Unión. Movió Scran. Atrás para Manuel Rodríguez. Comenzó este partido de Copa Santa Fe. Ganó en la ida el Celeste por 2 tantos contra 1. O sea que le alcanza con empatar a Unión. Para avanzar en la tercera fase. Va Elías Monzón. No va a llegar. Le falta Colidio. Le falta el goleador Juan Obregón a este equipo. Están todos guardados. Para el campeonato. Defensores no viene bien en el torneo. Solamente ganó un partido en la liga. Es la segunda participación del Celeste en esta copa. El año pasado jugó. Y quedó eliminado con Beltrán Fútbol Club de la Liga San Lorenzina. La sacó Escuarante. Un pelotazo para que corra. Yangaluchi. El exesportivo Díaz. El número 9. Lo marca Nicolás Mancilla. Que la saca número 3. La saca por el costado. Saque lateral para defensores. Juan Davi para hacer efectivo este saque de manos. Lo viene a buscar Nahuel Esquiabo. El ex club Maciel. Va Nahuel Esquiabo. Corto para que venga a buscarla Ginex. La saca Nicolás Mancilla. Completa Cristian Secaira para Elías Monzón. Lo marcan y lo toman a Monzón. El árbitro Contreras estaba ahí. Marcó. Gastón Bernardelo para hacer efectivo este tiro libre. Indirecto para Unión. Jugó con Mancilla. Ahí está Nicolás Mancilla. Corto para que corra Scram. Por la izquierda. Lo marca Federico Rosso. La saca al costado. Ginex juega corto para su compañero Federico Rosso. Ahí está. Saliendo para Nahuel Esquiabo. Quería el jugador Iangaluchi. La tiene Nahuel Esquiabo por la derecha. La venía a buscar el jugador Rodrigo Garnica. La va a hacer el capitán del conjunto Celeste. Bien Celeste la casaca de Unión. Contra la casaca bien verde de defensores. Históricos equipos de la liga totorense. Pelotazo de Lucas Domingo. Cabecea el jugador Escuaranti. La viene a buscar Santiago Moyano. Atrás para Leandro Ginex. El experimentado Leandro Ginex. Sale con Nahuel Esquiabo. Avanza Esquiabo. Corta por la derecha para el jugador Garnica. Defensores tienen que marcar al menos uno para forzar definición por penales. Y dos para ganar. Para pasar en forma directa. Va Nahuel Esquiabo. Envía el centro. Le quedó a Ginex. Se había dormido la defensa Celeste. Estaba esperando Nasur que le llegue la pelota. Cuatro minutos de este primer tiempo. Ya tiene el primer córner a favor el equipo de García. Le va a pegar Escuaranti. No puede llegar con un cabezazo Gonzalo Ramos. Otro cabezazo del jugador Santiago Moyano. Despeja y la viene a buscar ahora el número seis Federico Rosso. Para su compañero Rodrigo Mancilla. Va por la derecha. Va Esquiabo. La pierde con la marca del jugador Manuel Rodríguez. Esa es infracción contra el Manu. Tiro libre por la izquierda para el Celeste. Cinco minutos de este primer tiempo. Somos Canal 4. Ahí está Elías Monzón. Ahí está el goleador. Hizo siete goles con la casaca de Juniors el año pasado Elías Monzón. Un pelotazo y la saca Carabajal. Fuerte al medio para que saque Federico Rosso. La vino a buscar ahora Iván Fernández. Fue al piso. A ver. Trabó con Santiago Moyano. La tiene ahora el jugador Escuaranti. La saca afuera. Importancia de esta copa. En lo económico. Hace que el conjunto celeste ponga a todo su potencial. Ahí está Elías Monzón. Recibió de Abel Espinosa. Se le fue la pelota lateral que tiene que hacer el jugador Rodrigo Mancilla. Lateral para el verde. Estamos cero a cero en siete minutos de este primer tiempo. Cabecea Carabajal. Al medio para Manuel Rodríguez. Ahí está el Manu. Pelota excelente para Elías Monzón. Se quiere meter en el área Monzón. Quería. Parece que el Scrum, pero el que la sacó desesperado fue Escuaranti. La viene a buscar ahora Lucas Domingo. A ver. Mancilla que pone el cuerpo. Infracción de Monzón. Tiro libre para defensores. Tenemos ocho minutos ya de este primer tiempo. Estamos cero a cero con este empate parcial. Clasifica a la siguiente ronda Unión. Esta Copa Santa Fe. La viene a buscar y el rival será Puerto San Martín Fútbol. 11 o 12 de mayo. Ahí está el número cuatro que es Juan Davi. Juan Davi juega corto para que venga la huelga Esquiago por la derecha. Lo marca Mancilla. Van a huelga Esquiago y sigue con ella. Corto para que la venga a buscar el número siete. El jugador Rodrigo Garnica que la pierde. Marcaba Iván Fernández. Con un cabezazo Federico Rosso. Quería el jugador Juan Davi. La pierde con la marca de Sequel Scrum. Va Scrum. En el camino Ginex. Domingo. Rebotó la pelota en Yangalucci. Nicolás Mancilla. Un pelotazo. Cabecea Rodrigo Mancilla. La viene a buscar ahora el jugador Abel Espinosa. Corto para Iván Fernández. Otra vez el Rosarino. Espinosa. Va para Bernardelo. Ahí está Gastón. Al piso para Elías Monzón. Intercepta Federico Rosso. Ginex. Squaranti. Al piso fue Cristian Sequeira. Se cayó. El árbitro cobró infracción. De Sequeira sobre Garnica. Tiro libre para Defensores. Tenemos nueve minutos. Le pegan a Abel Esquiabo para que vaya el jugador Garnica. Le rebotó en la cara. Se fue la pelota. Saque de arco para Yamil Nasur. Queda sentido el jugador de Defensores por ese rebote en el rostro. Saque de arco celeste. En 2016 participó por primera vez en esta Copa Santa Fe. Esportivo de Gran Oliveros. En Liga Totorense, por supuesto. En 2017 los participantes en esta Copa Santa Fe fueron Esportivo de Gran Oliveros y Juniors. Que llegó hasta la tercera fase y quedó eliminado por Puerto San Martín Fútbol. El año pasado participaron Juniors, Esportivo Uruguay Davia y Unión Fútbol Club que llegó a tercera fase también. Atractiva Copa Santa Fe que tendrá los equipos más importantes de la provincia a partir de la llave octavos de final. La tiene ahora el jugador Nahuel Esquiabo. Corta para Leandro Ginex. Ahí está el pelado. Leandro Ginex, pensante número 5. Cambia otra vez para Nahuel Esquiabo. Movedizo Esquiabo es el que tiene la batuta en el equipo verde. No podía Ginex. A ver, el árbitro marca infracción de Sequeira. Tiro libre para Defensores que sigue ganando metros por el lado derecho. Donde lastimó, apenas comenzó el partido con una jugada por la derecha. Veo a todas las cabezas en el área, a todas las parejas. Un centro. Lo pudo llegar el jugador Brian Carabajal que despejó con alguna duda. Christian Sequeira, infracción contra él. Tiro libre desde el fondo para Unión. Estamos sin chispa, le dice el técnico celeste a sus jugadores. Pelotazo de Carabajal. Ya la recupera Defensores por el intermedio de Gonzalo Ramos. Ahí está Leandro Ginex. A la derecha, Juan Davi. Quería otra vez para Garrica y la recupera Christian Sequeira. Va Gastón Bernardelo. Corto para Sequeira, atrás para Domingo. Abre con Nico Mancilla. Unión que la traslada a la pelota. La viene a buscar Scran. Corta para Bernardelo. Bernardelo para Manuel Rodríguez que no puede llegar. Llegó con un cabezazo Moyano. La recupera Christian Sequeira. Abre la cancha con el número 4, Abel Espinosa. Tenemos 11 minutos de este primer tiempo. Ahí está Abel Espinosa, el ex Rosario Central. La Espinosa va con Iván Fernández. Lo marca Ginex. Corner para Unión. Tiro de esquina. Primer tiro de esquina para el celeste. Avanzó por la derecha. Lo exigió Iván Fernández a Ginex. Manuel Rodríguez. Ahí está el Manu Rodríguez que envía el centro. Se pasó el jugador Abel Espinosa. La pelota que sigue en poder de unión. La tiene Sequeira. Corta para que venga el jugador Iván Fernández. A ver qué hace Iván. Corta otra vez para Manuel Rodríguez. Abre rápido. Infracción. Sí señor. Contreras estaba ahí. Lo tocaron a Manuel Rodríguez. Otro tiro libre celeste. Manuel Rodríguez frente a la pelota. ¿Va a enviar el centro o le va a pegar el arco? A ver qué va a hacer Manuel. Le va a pegar, ¿eh? Le pegó al arco por arriba del travesaño. Ya sacó Jordano. Cabezazo de Santiago Moyano. No puede llegar Rodrigo Garnica. La recupera Elías Monzón. Va por la derecha. Avanza el celeste. Corta para que vaya Iván Fernández. Ahí está el hijo del cálice. Se frena. Iván Fernández con ella. Por el cuerpo. No atiende la Garnica. Se para el partido. Se reanuda el juego. La saca Rodrigo Mancilla. Ya se reincorpora Rodrigo Garnica. La recibe. Ahí está el pulpo. Lo marca Bernardelo. Corta para Elías Monzón. Ahí está. Iván Fernández. Bernardelo. Ponen el cuerpo. Lo marca Garnica. Lo marca Garnica. Atrás con Espinosa. Cabecea Ginex. Manuel Rodríguez. Un pelotazo para Elías Monzón. Primero el jugador Mancilla. Fue Cuaranti. La tiene ahora Ginex. La perdió. Y va el jugador Elías Monzón. Sigue. Dice el árbitro. Se había caído Monzón. Lateral que tiene que hacer el jugador Abel Espinosa. Sigue el partido. Seguimos 0 a 0. Resultado que favorece a Unión. Ahí está. Bernardelo. Nicolás Mancilla. Se frena. Corta. Domingo. Lo marca Galucci que prácticamente no tuvo contacto con el balón en el partido. Ahí está. El número 4, Abel Espinosa. Ezequiel Scram. Atrás para Carabajal. Se apoya con su arquero, Yamil Nasur. Pelotazo de Nasur para que la tenga Nicolás Mancilla. Ahí está. El número 3. Ahí estaba. Davi que la pierde con Manuel Rodríguez. La recupera Bernardelo con Manuel Rodríguez. A ver si abre la cancha. Va por la derecha. No le pudo entrar bien. Justo. Una lástima. Manuel Rodríguez. Moyano. Corta para Ginex. Lo tiene al lado a Squaranti. Ahí va el capitán. Gonzalo Squaranti. Abre con Davi. Quería el jugador Esquiabo. La pelota que rebotó. Saca el lateral que tiene que hacer Defensores. 19 tenemos de este primer tiempo. Seguimos 0 a 0. La tiene Esquiabo. Lo marca Nicolás Mancilla. No hay infracción. Gonzalo Ramos. Pelotazo. Infracción contra Nicolás Mancilla. Era de parte de Esquiabo. Tiro libre para Unión que ya hicieron. La tiene Nasur. Corta para que salga el número 4. Espinosa. Manuel Rodríguez. Iván Fernández. Ahí está Bernardelo. Quería abrir la cancha con Elías Monzón. Rodrigo Garnica que la tiene. Ahí está el pulpo. Quería cambiar. Llegó Bernardelo. Ahí estaba Gastón. Al medio. Federico Rosso. No me gusta el partido. Gonzalo Ramos. Desde 1983 jugaron 88 partidos. Unión y defensores. 36 victorias celestes con 139 goles. 35 victorias de defensores con 128. 16 empates. Estadística desde 1983 a la actualidad. 36 victorias de Unión. 35 del Verde. Y 16 empates. Esos son los números de este extenso historial entre Celestes y Verdes. Que se enfrentan en esta Copa Santa Fe. Elías Monzón. Infracción contra él del jugador Mancilla. Que no le da respiro. Lo sigue a todos lados. Mancilla. Casi 22 minutos de este primer tiempo por Copa Santa Fe. Partido revancha de segunda fase. Seguimos 0 a 0. Iván Fernández con ella. Lo marca Mancilla. Sigue Fernández. Atrás para Rodríguez. Quería Espinosa. Lucas Domingo atrás con Nasur. Sale con el pie derecho el arquero Celeste. Cabecea Scuaranti. La para otra vez con el pecho el jugador Carabajal. La pone larga para que vaya Scran. Infracción de Scran contra Mancilla. Ya lo hizo rápido con Gonzalo Ramos. Sale jugando con Juan Davi por la derecha. El número 4. Levanta la cabeza. Pelotazo. No puede llegar Ferrero. Si llegó Lucas Domingo. Ahí estaba Cristian Sequeira. Corta para Manuel Rodríguez. Se le fue la pelota. La tocaba Davi. Lateral Celeste por la izquierda. Tenemos 23 minutos de este primer tiempo. Seguimos 0 a 0. Scran. Bernardello. Atrás con Domingo. Pelotazo. Pelea Iván Fernández. Elías Monzón. Juega con Espinosa. Ahí está Manuel Rodríguez. Garnica. A recupero Sequeira. Atrás Domingo. Otra vez el jugador Abel Espinosa. Carabajal. Brian Carabajal. Va para Elías Monzón. Lo toman. Scram. Infracción. De Mancilla. Contra Scram. Tiro libre. A ver. Manuel Rodríguez frente a la pelota. Tiro libre Celeste. A ver si podemos gritar alguno en la tarde. 0 a 0. Tarde gris. En este otoño. 21 de abril. Le va a pegar Manuel Rodríguez. Rodríguez. Un cabezazo que no pudo llegar. Domingo. El arquero Jordano. Había banderín en alto de Scram. En directo para defensores. Muchas goleadas en el historial. Estamos lejos de eso hoy. Seguimos 0 a 0. Lejísimos. Estamos de las goleadas. El 8 de mayo del 88. Unión le ganó 4 a 0 de visitante al verde. El 4 de septiembre del mismo año. El Celeste le hizo 5 acá de local. 5 a 0. El 6 de agosto del 95. Defensores. Le ganó 7 a 2. A Unión. Ahí está. El jugador. Rodrigo Garnica. Primero Nasur. Les dije 7 a 2. Le ganó defensores a Unión. El 6 de agosto del 95. El 29 de junio del 97. Unión le ganó acá 6 a 0. 25 de julio del 99. Unión le ganó acá 5 a 0. La máxima goleada celeste fue el 7 a 0 en centeno del 17 de octubre del 99. Y la última goleada fue la de defensores. Un 4 a 0 el 3 de junio de 2012. Todas goleadas en la historia en estos enfrentamientos. Que tienen muchísima historia entre celestes y verdes. Posición fuera de juego de Santiago Moyano. Bueno, Mauricio Báez le hizo 23 goles a Unión. 23 tantos le hizo Mauricio Báez al celeste. Nelson Lidio Cabral le marcó 15 goles a defensores. El Carlos Cali Fernández le hizo 14 goles. Y Daniel Luque Márquez hizo 10 en el historial entre Unión y defensores. La viene a buscar ahora el número 9, Yanga Luchi. Abre con Esquiago. Por la derecha se frena. El árbitro le dice infracción. Esquiago, claro, le pegó en la mano la pelota. Casi 28 minutos de este primer tiempo. No quiero decir la palabra aburrido, pero... ¿Qué va a hacer? Ahí está Sequeira para Scrum. La saca Escuaranti. Domingo que no llega. La viene a buscar ahora Yanga Luchi que saca el número 9. La sacó Mancilla para que vaya Scrum. Le pegó Davi afuera. Sí. A veces Sequeira atrás para Nicolás Mancilla. Escuaranti. No puede llegar Garnica. Sí, Bernardelo que dice vaya, vaya, vaya. Escrán, Escrán. La sacó Gonzalo Ramos. Le pegó para arriba cuando quería Escrán. Bernardelo. La viene a buscar Nahuel Esquiago. Mancilla. Leandro Ginex. Levanta la cabeza el pelado. Ginex. La entregó mal. Mancilla. También entrega mal. Otra vez Davi. No puede llegar Esquiago. Se fue afuera. En el campeonato Unión totaliza 8 puntos. Y defensores solamente 3. Producto de un triunfo nada más. Y después tiene 5 derrotas el verde en el campeonato de Liga Totorense. Que manda hasta ahora Esportivo Rivadavia. Le pegó Yamil Nasur. Escuaranti. Garnica. Esquiabo. Quería para Galucci pero primero Lucas Domingo. Pelotazo de Domingo para Scram. La pierde con Federico Rosso. Completa Davi. La venía a buscar Moyano. Cabezazo del jugador Espinosa. Infracción contra Iván Fernández. Tiro libre indirecto en mitad de cancha para el conjunto Celeste. Ahí está Carvajal. Brian Carvajal para pegarle. Para buscar Ezequiel Scram. Primero el número 3 Rodrigo Mancilla. La viene a buscar ahora Bernardelo afuera. Ahí está Manuel Rodríguez. La pierde con Federico Rosso. Juan Davi. Mancilla. La viene a buscar Iván Fernández. La tiene ahora Bernardelo. Se apoya otra vez con Mancilla. Sequeira. Cayéndose Sequeira para que vaya Mancilla. No va a llegar. Primero llega el jugador Ginex. Atrás con el jugador Ramos. Pelotazo buscando a Garnica. La tiene ahora Squaranti. Abre la cancha con Esquiabo. Anabuel Esquiabo. Quería otra vez para Yangalucci. Y el que la saca es... Tenemos 31 de este primer tiempo. 0 a 0. Copa Santa Fe. Segunda fase. En la ida ganó el Celeste 2 a 1. Pelotazo de Sequeira. Para que vengan Manuel Rodríguez. La pierde con la marca de Squaranti. Remató. Es buena la intención. Les recuerdo que tanto Colón de Santa Fe. Como Unión de Sunchales. Como New Soul Boys. Rosario Central. Unión de Santa Fe. Y Atlético Rafaela. Se sumarán a esta Copa Santa Fe. A partir de los octavos de final. Ahí está Yangalucci. La tiene Yangalucci con ella. Sale del área. Yang abre para Ginex. Primero llegaba Brian Carabajal para sacarla. Parece como que se despertó Defensores. Squaranti. La viene a buscarla ahora. Esquiabo. Otra vez para... El hombre de Defensores. Era Esquiabo. Le erró al arco. Saque de arco para Nasur. Algunos jugadores con ambas camisetas. Entre el celeste y el verde. Arqueros. Oscar Chiavón. Y Gastón Rey. Luis Giorgini. Néstor Puricelli. Darío Marsili. Claudio de la Morclas. José Lato Venencia. Fernando Perotti. José Pepe Frías. Y Miguel Ponce. Algunos. De Unión y de Defensores. Y como técnicos. Jorge González. Y José Luis Villarreal. El Pichi. Centro de Mancilla. Para Monzón. Solo Monzón. Cabeció abajo. La primera de Unión. Le faltó un poco más de fuerza. Ese cabezazo. Solo. Elías Monzón cabeció. Le dio dirección. La primera del partido. Para Unión. Un centro de Mancilla. Cabezazo en solitario. De Elías Monzón. En el minuto 33. Fue la primera. Clara. Clarísima. Para el celeste. Le faltó un poco más de potencia. El cabezazo de Monzón. Fue muy buena. La intención. Espinosa con Iván Fernández. Se frena. Infracción. Espinosa. Carabajal. Bernardelo. Otra vez. Espinosa. Espinosa. Quería enganchar otra vez. En vez de cambiar. Quiso enganchar otra vez para la derecha. Infracción de Iván Fernández. Dice el árbitro. Tiro libre para defensores. 34. Unión jugó entre semana. Empató con Juventud Unida de Barranca. 0 a 0. En esta cancha. El miércoles pasado. Mi defensor es que viene de perder con Oliveros de local. Dos a cero. Ahí estaba Rodrigo Mancilla. Corta para Echabo. Pelea Gastón Moyano. Perdón. Santiago Moyano. Ahí está Elías Monzón. Quería Manuel Rodríguez. No puede llegar. Primero Rosso. La tiene ahora Escuaranti. Quiere cambiar rápido para que vaya Yangalucci. Se fue la pelota. Saque de arco para Nasur. Sacó Yamil Nasur. Ya tenemos 35 de este pobre primer tiempo. Ahí está Rodríguez. Manuel Rodríguez. Quiere abrirla. Era para Monzón. Buena la intención. Pero primero llegó Hernán Giordano. Dale Ginex. Pelotazo de Ginex. La viene a buscar Moyano. La pierde con... Domingo. Le quedó al jugador Rodrigo Garnica. Un corto rechazo de Lucas Domingo. No puede llegar Escuaranti. Si llegó Bernadero. La levanta. A ver. La pierde con Escuaranti. Infracción de Escuaranti. No me apareció. Tiro libre para Unión. Le pegó Carabajal. Para que vaya Scran. Primero Ramos. Espinosa. Scran al medio para que venga Elías Monzón. Engancha a Monzón. ¿Qué hace Monzón? La personal Monzón. La sacó Ramos. La viene a buscar Esquiabo. Vanahuel. Casaca número 10 para Anahuel Esquiabo. Ahora que la tiene Jean Galucci. Cuidado. La tiene Galucci. Engancha Galucci. Le pegó Galucci. Cruzado. Saque de arco para el Celeste. Ahí está Manuel Rodríguez. Quería Iván Fernández. Y la gana por la derecha. Avanza Unión. A ver qué sale. A ver. Centro. Se cayó Elías Monzón justo. La recupera Scuaranti. Ahí está el capitán. Gonzalo Scuaranti. El exesportivo Díaz. Abre con Abuel Esquiabo. El ex Maciel. Ahí está. Jean Galucci. Galucci otra vez. Va para Moyano. No le pudo entrar prácticamente. Moyano. Fue buen. En el avance de Defensores Rápido. Terminó con esta acción en las manos de Yamil Lazur. Por suerte para Unión. Sin problemas. Casi 39 minutos. Primer tiempo. Encuentro. 0 a 0. ¿Quién es el anotatorio para aquí? Bien. 38 tenemos de este primer tiempo. La saca Rosso. Pelotazo para que corra Moyano. A ver. Primero Carabajal. La sacó. Pegó en el chico de Defensores. En unión Darío Palma. Emanuel Bompadre. Santiago Yarbides. José Bojiano. Diego Gómez. Matías Cuello. Y Pablo Scataglini. Y por Defensores. Darío Castro. Lautaro Ferrero. Mariano Fermani. Ignacio Rosso. Agustín Godoy. Y Claudio Oroná. La tiene Scuaranti. La cambia toda. Para Nahuel Fernández. Para Nahuel Esquiabo. Perdón. Ahí está. Nahuel Esquiabo. Cazaca número 10. Avance Esquiabo. Se la pellizcó. Sequeira. Ya la recuperó Mancilla. Corta para Rodríguez. Va por la izquierda. Se frena Rodríguez. Era para Sequeira. Infracción. El árbitro va a mostrar el primer cartón amarillo. Infracción contra Manuel Rodríguez. De parte de Esquiabo. Ahí está. Domingo. 39 minutos de este primer tiempo. Scram. Infracción de Elías Monzón. Ahí está Leandro Ginex. Jugando abajo para Gonzalo Ramos. Tiene que salir el número 2. Trotazo de Gonzalo Ramos. Para que venga a buscarla Moyano. Atrás para Iangaluchi. Iangaluchi para Esquiabo. Avanza Nahuel Esquiabo. Corre otra vez para Iangaluchi. Pegó la pelota en Domingo. Tiro de esquina para el elenco visitante. Que busca abrir el marcador antes de que se termine el primer tiempo. Un centro. Cabezazo de Esquiabo por arriba del travesaño. Un tanto forzado el cabezazo de Esquiabo. Saque de Arco Celeste. Paso Celeste. La pelota por el aire de la doctora. Sí. Escrán que no puede llegar. Sí llegó. Iangaluchi. Despejó. Brian Carabajal para arriba. Saqueira no puede llegar. El que llega es Rodrigo Garnica por la derecha para que corra Moyano. Ahí está Santiago Moyano con ella. Lo marca Domingo. La entregó mal. Moyano, Saqueira atrás para Mancilla. Le pegó Nicolás Mancilla. Cabezazo de Rosso. Se va a ir la pelota afuera. Elías Monzón. La saca Rosso. Cabezazo de Mancilla. Saqueira completa. La venía a buscar Esquiabo. Primero Bernardelo. Escrán en el costado. Manuel Rodríguez. La tiene Sequeira. Levanta la cabeza. Sequeira la va a cambiar toda. Para que la venga a buscar Abel Espinosa. Espinosa para Iván Fernández. Avanza unión por la derecha. El Celeste que intenta esta acción. Centro de Espinosa. La saca Scuaranti completa el jugador Moyano. La recuperó ya Lucas Domingo. Manuel Rodríguez para Elías Monzón. Cabezazo para Sequeira. Mordido. Desviado. Con este resultado Unión avanza a la tercera ronda. Su rival será Puerto San Martín Fútbol. El 11 o 12 de mayo. Ahí está Juan Davi. Pegó en Sequeira. Otra vez Davi. Cabezada Domingo. Scuaranti. Mansilla. Scuaranti abajo. Ahí está Moyano. Rebota la pelota en Bernardello. Para que la venga a buscar Scram. Manotazo de... Cartón rojo. El árbitro le muestra el cartón rojo para Ezequiel Scram. Roja directa por ese manotazo a Rodrigo Mansilla. Expulsado Ezequiel Scram. El árbitro interpretó que era para Roja directa por esta acción. Se queda con un hombre menos Unión. Expulsado Ezequiel Scram. Con un hombre menos Unión. Ahora, antes de que finalice este primer tiempo. Tiro libre, minuto 45, levanta la pelota Rodrigo Garnica. Garnica. La pierde Manuel Rodríguez. Ahí está, la tiene el Celeste con Iván Fernández. Va Iván. Corre Iván por la derecha. Sigue Iván. Avanza el Celeste. Infracción. Sí señor, infracción. Lo venía tomando. Amarilla ahora para Rodrigo Garnica. Se despertaron los muchachos en el último pasaje de este primer tiempo. Exulsado Ezequiel Scram. Posibilidad para el Celeste que tiene un hombre menos. Manuel Rodríguez, cabecea desviado. Elías Monzón terminó en la primera parte. Cero para Unión, cero para Defensores. Final de los primeros 45 minutos aquí en el Complejo Deportivo. No, 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 no. Presentan el fútbol y el bingo por la pantalla de Canal 4 Romina Soledad Tica, abogada. En Totoras, Mitre 1329, teléfono 03476-460-639. En Rosario, Valcarce 1493, teléfono 0341-1564-65-611. Romina Soledad Tica, abogada. Parrilla Fernández, tradicionalmente familiar. Ruta Nacional 34, kilómetro 56. Un clásico de la Parrilla de Atotorense. Reservas, 15-6-9-12-19 o 15-60-35-75. Parrilla Fernández, la Rotonda Matafuegos. Boulevard Rivadavia, 1331. Todo lo que te hace falta está allí. La Rotonda Matafuegos. Teléfono 03476-462-543 o 15-69-4196. Nueva Farmacia Garela, visitanos en Avenida Maipú y Pellegrini. Teléfonos 03476-15-69-3315 o 03476-15-60-15-45. Carnicería Catriel, Totoras, Sarmiento 602, Sarmiento y Avenida Maipú. Todos los cortes de primera calidad. Teléfono 03476-15-6497-90. Envíos sin cargo en Carnicería Catriel. Tu auto está seguro en un solo lugar. Car, neumáticos y servicios de Claudio El Surdo Rodríguez. La Prida 1117. Teléfono 461-521. Car, neumáticos y servicios de Claudio Rodríguez. Farmacia Patricelli, de Cecilia Patricelli. Un gran equipo de trabajo. Perfumería, obras sociales. Moreno 963-462-508. Horacio Cruciani, una peluquería con historia. Horacio Cruciani, atelier masculino. Los debates futboleros terminan allí. Aircar, de Hernán Mercante. La Prida y Maipú. Venta de gas y ferretería. De todo en un solo lugar. Teléfono 461-412. Bravo Repuestos. Muchísimos años de experiencia en un lugar donde encontrás todo lo que necesitas. Boulevard Colón, 1480. Bravo Repuestos. Teléfono 460-301. Medina Materiales. El lugar donde empiezan los sueños. Remedios de escalada, 1048-460-993. Visitanos en el renovado local. Todo en puertas. Además, mobiliarios. Medina Materiales. Remedios de escalada, 1048-460-993. Rapivo, de Alberto Boero. Un amigo de la casa. Una empresa totorense que te acompaña a todos lados. Rapivo. Es parte de la historia totorense. Electromecánica Sur, de Ernesto Gasparetti. Electricidad del automotor. Saavedra, 1233. Teléfono 461-353 o 1535-0578. Electromecánica Sur, de Ernesto Gasparetti. Club Atlético Totora Juniors. Presentando la décima noche de reyes. Ya podés reservar el bono. Llamando al 460-160. Más de 652.000 pesos en premios. Pero además, un espectáculo que será inolvidable. Club Atlético Totoras Juniors. Gomería Lalo, de Osvaldo Berardi. Venta de cubiertas nuevas y usadas. Préstamos y servicio a campos. 03476-1552-0106. Gomería Lalo, de un amigo, Osvaldo Berardi. Mercante Gas, de Carlos Mercante. Único distribuidor autorizado en Totoras. Venta de la garrafa de 10 kilos a 300 pesos. Retirala en Belgrano, 1.467. Depósito habilitado en Saavedra, 1.580. Distribuidor Extra Gas. Mercante Gas, llamalo. Envíos a domicilio 1561-4092. Unión Fútbol Club, presentando la nueva edición del mega sorteo. Además, en la sede social, encontrás la nueva camiseta y todo el merchandising celeste. Unión Fútbol Club. Va a dar la orden. Luciano Contreras, de la cooperativa de árbitros. Va a mover Garnica con Fermani. A ver, movió Garnica, Fermani. Comenzó el segundo tiempo, 0 a 0. Va Leandro Ginex, jugando otra vez para Garnica. Rebotó la pelota en Elías Monzón. La gana, va Elías Monzón. Reboten Monzón. Le quedó la pelota a Rodrigo Garnica. Un pelotazo para que vaya Ian Gallucci. Primero, el número 2, Brian Carabajal. Fermani. Scuaranti. Abre la cancha con Rodrigo Mancilla. Casaco número 3 para Mancilla. Infracción de Fernández. En el banco de relevos, en unión, están Darío Palma, Emanuel Bompadre, Sebastián Ocharvide, José Bolliano, Diego Gómez, Matías Cuello y Pablo Scataglini. En el verde todavía quedan Darío Castro, Lautaro Ferrero, Ignacio Rosso, Agustín Godoy y Claudio Oroná. Levanta las manos Fermani. Pilotazo de Fermani. La cabeza de Gonzalo Ramos a las manos de Yamil Nasur. Primera advertencia para la defensa celeste. Un cabezazo del número 2, Ramos. En un centro de Fermani. A los 2 minutos de este segundo tiempo. Fermani que tuvo un paso por Unión Fútbol Club. No lo nombramos con ambas camisetas porque jugó solamente la Copa Federación Santa Efecina 2000-2011. Y fue campeón nada más y nada menos Mariano Fermani con la casaca celeste. Campeón de la provincia. Ahí está Manuel Rodríguez. Se frena, va con Sequeira. Cristian Caruso Sequeira. Ahí está, atrás con Rodríguez. Sequeira que jugó con Fermani en unión. Escuaranti. Leandro Ginex. En el camino Fernández. Mariano. Mansilla. Carabajal, un pelotazo para Elías Monzón. Solitario delantero de Unión. A ver. Ahí está Escuaranti. Sale otra vez con Mansilla. Tenemos 3 minutos y medio de este segundo tiempo. 0 a 0. Con este resultado pasa Unión. Ginex. Atrás Escuaranti. Atrás Escuaranti. Otra vez Mancilla. Ahí está. Escuaranti el capitán. Rebota en Rodríguez. Ginex. Enganchaba Galuchy. La recupera el jugador Carabajal. Manuel Rodríguez. Avanza el Celeste. Solo lo tiene el compañero a Elías Monzón adelante. Atrás Caroso. Avanza el Celeste. Caroso otra vez con Manuel Rodríguez. Lo marca Davi. Sigue el Manu. La hizo bien. Tiene que tocarla Manuel Rodríguez. Y le comete la infracción. Sí, señor. Juan Davi lo derribó. Tiro libre Celeste. Esto lo generó Manuel Rodríguez. Avance por la izquierda. Al no tener mucha variante en cuanto a pases, va Manuel Rodríguez. A ver si se despierta el partido con este tiro libre para el Celeste que tiene un hombre menos. Manuel Rodríguez levanta la pelota. Cabecea. Le quedó a Domingo. Centro de Domingo. A ver si puede llegar. Iván Fernández. La sacó desesperado el hombre de defensores. Quería Santiago Moyano. Un pelotazo para Gallucci. Bernardello que la saca. La tiene ahora Mariano Fermani. Se frena. Oscuaranti. Carabajal. Rodríguez. Lucas Domingo. Le pegó de punta para nadie. La viene a buscar ahora Varela. Está solo arriba Elías Monzón. Está Fermani para que la venga a buscar el Jan Gallucci. Ahí está el exesportivo Díaz Gallucci. Al piso Nasur. Se queda con ella el arquero Celeste. Sale Gonzalo Ramos jugando por la izquierda para Rodrigo Mancilla. Lateral que tiene que hacer Abel Espinosa. Infracción contra Iván Fernández. Tiro libre de Unión. Manuel Rodríguez para hacer efectivo este tiro libre para el Celeste. Centro de Manuel va Domingo. Antes que Domingo llegó Santiago Moyano para sacársela de la cabeza. Prácticamente se preparaba para meter el frentazo. El defensor de Unión era buena. La acción en ese tiro libre de Manuel Rodríguez. Davi para hacer efectivo este saque de manos. Atrás con Gonzalo Ramos. Abre con Federico Rosso. Sale con Rodrigo Mancilla. Corta para Fermani. Pelotazo de Fermani para quién? Para Jan Gallucci. Cabezazo de Espinosa. Completa Bernardello. La viene a buscar Elías Monzón. Primero Rosso. Garnica. Atrás para Juan Davi. Le pegó fuerte Davi. Cabecea Domingo. Para Elías Monzón. Elías Monzón. Sequeira. Mancilla para Sequeira. Ahí está. Triangula. Sigue Unión. Rodríguez. Lo marca es Cuaranti. Avanza Manuel. Corta para Sequeira. Gira Unión. Va por la izquierda. Pega en Davi. Sigue Rodríguez. La saca Federico Rosso. Ginex. La pierde Bernardello. La recupera. Es mejor Unión ahora. Sequeira. La pierde Manuel Rodríguez. Y avanza Yangalucci. Dejó en el camino Espinosa. Va Yangalucci. Avanza por la izquierda Yangalucci. Se quiere meter en el medio. Se recuperó Abel Espinosa. Para que la venga a buscar ahora Iván Fernández. Por la derecha. Infracción contra Iván Fernández. Tiro libre en la salida para El Celeste. Le pegó Carabajal para Elías Monzón. A ver. Un cabezazo del jugador Gonzalo Ramos. Cabezada Fernández. La pierde con la marca de Rodrigo Garnica que está amonestado. Vamos a repasar los amonestados. En Unión no hay amonestados. Scram dejó la cancha por expulsión. Garnica, único amonestado en cancha en defensores. El otro en Abuel Esquiabo fue reemplazado. Por Fermani. O sea que hay un solo amonestado en cancha. Fermani la viene a buscar ahora Mariano Fermani. El San Janarino se frena. Pegó la pelota en él. 12 minutos de este segundo tiempo. Seguimos 0 a 0. Unión con un hombre menos. Expulsado Scram. Mano de Giangalucci. Copa Santa Fe. Federico Rosso. Completa Davi. La viene a buscar Mancilla. La para. Levanta la cabeza. Juega corto para Rodríguez. Mancilla. Se fue. El lateral que tiene que hacer Juan Davi. Fermani. Giangalucci. La pierde. Bernardelo. Domingo. Pelotazo para Elías Monzón. Se sacó la marca de encima. Bien Monzón. Avance solitario Monzón. Se frena. La hizo muy bien Monzón. Va Elías. Le pegó el arco de ahí. Elías. Centro. Y llegó primero Giordano. Estaba Iván Fernández. Le hizo muy bien. Elías Monzón. Se sacó la marca de encima. Las pegajosas. Marcas de encima que tiene siempre Elías Monzón. Logró tirar el centro. En esta acción no pudo llegar Iván Fernández. La pelota la tiene Fermani. Corta para que vaya Moyano. Aquí la tiene Squaranti. Rodrigo Mancilla. Fermani. Levanta la cabeza Fermani. Fuera para Mancilla. Mancilla va con Moyano. Centro de Moyano. Pegó la pelota. En Carabajal se fue la pelota al córner. Tenemos 13 minutos de este segundo tiempo. Córner para defensores. Mariano Fermani. Hay que estar atentos abajo. Unión. Centro de Fermani. Se pasó el arquero. Pegó en el travesaño la pelota de Leandro Ginex. Acaba de salvarse Unión. Centro de Fermani. Se pasó Yamil Nasur. Y le quedó a Ginex por atrás de todos. Haciendo rebotar esa pelota en el travesaño. Acaba de salvarse el Celeste. En la pelota de Davi. 14 minutos del complemento. Avisó defensores. Llegó Mancilla. La viene a buscar igual Garnica. Va el pulpo Garnica. Corre. Mancilla al piso. Pegó la pelota en el hombre de defensores. El saque de arco para el Celeste. 15 minutos de este segundo tiempo. Presidencia salvó a Unión. Corriente a medio del jugador Ginex. Va Elías Monzón. Va por la izquierda. Pegó la pelota en Gonzalo Ramos. Ahí está Elías Monzón. No la pudo hacer rebotar. El saque de arco para Hernán Giordano. La tiene Fermani. La pisa Fermani. Corto para Mancilla. Ahí está Rodrigo Mancilla. Ginex. Pelotazo de Fermani para que vaya Yangalucci. Cabezita Espinosa. Fernández. Atrás con Espinosa. Squaranti. Cabecea. Fermani. Otra vez Squaranti. La cambia con Juan Davi. Avance el último campeón. Davi para el jugador Garnica. Ahí va Sequeira. Avanza Unión. Mancilla. Entregó mal. Mancilla la recuperó Ginex. Ah, para Mariano Fermani. Abre la cancha con Yangalucci. La recuperó Abel Espinosa. Otra vez para Unión. La recuperó Squaranti. Le pegó realmente mal. Squaranti. Rosso que la saca. La viene a buscar ahora Moyano. Carabajal le pegó para arriba. No puede llegar Squaranti. Lucha Monzón. La pierde Mancilla. Ahí la tiene Ginex. Corta para Davi. Ahí está Juan Davi. Número 4. Salido para Santiago Moyano. La pierde con Mancilla. Recuperó Nico Mancilla. Elías Monzón. Activo Elías Monzón. Avanza Unión. Quería para Fernández. La tiene Moyano. Otra vez Fermani. Ahí está Fermani. Se reanuda el juego. Tenemos 18. La viene a buscar Yangalucci. El exesportivo Díaz. Yangalucci al medio para Ginex. La dejó pasar. Intención era que le quedara Moyano. Pero la recupera Unión. Elías Monzón se frena. Avanza. Va el 9. Corta para Sequeira. Ahí está Rodríguez. La recuperó. Monzón va para Rodríguez. Y primero Federico Rosso. Squaranti. Sale con Ginex. Fermani. Mancilla. Bernardello. Espinosa. Segundo cambio en la visita. Ingresa al campo de fuego Lautaro Ferrero con la cazaca número 13. Se retira del campo Santiago Moyano con la cazaca número 11. Ingresó Ferrero. Se fue Santiago Moyano. En el verde. Segunda modificación. En unión va a entrar en momentos más Matías Cuello. La tiene Ginex. Cabecea Sequeira. La viene a buscar ahora el que recién ingresó. Lautaro Ferrero. Ferrero corto para Fermani. Pegó la pelota en Bernardello. Otra vez Fermani. Ginex. Atrás para Fermani. Rebotó la pelota en domingo. Un hombre de unión caído. Se detiene el juego. Se detiene el juego. El jugador Matías Cuello. Ya te compone esa mentira. Vamos a ver si aquí en 18 minutos se va Iván Fernández. Primer cambio para el Celeste. Ingresa al campo de juego con la número 17. Matías Cuello. Se retira con la cazaca número 8. Iván Fernández. Unión con un hombre menos. Todo el segundo tiempo por la expulsión de Sequel Scram. Le pegó Carabajal. Va Elias Monzón. Carnica jugó atrás con su compañero Ramos. Ahí está Gonzalo Ramos. Sale con Mancilla. Fermani. Ginex. La cambia. A Federico Rosso. Cabecea hacia atrás. Le quedó a Monzón. Va Monzón. Por arriba del travesaño. Un intento aislado de Monzón. Un intento aislado de Monzón. La viene a buscar Fermani. Ginex. 25 de segundo tiempo. Davi. Abre con Garnica. Quería Ferrero. Primero. Secaira. Ahora otra vez Garnica. La pierde con Secaira. La pone para que vaya Elías Monzón. Va Elías. Se la pellizca y corre Elías. Lo dejó en el camino a Ramos. Sigue Elías Monzón que se quiere meter en el área. Corta Elías Monzón. Ahí está. Acaba de perdérselo. Acaba de perderse el tanto. El chico Cuello que recién ingresó. Solo. Excelente lo que hizo Elías Monzón. Se sacó el nombre de encima. Avanzó con la experiencia. Metió el centro atrás para Cuello que la tiró por arriba del travesaño. Solo prácticamente. Davi. Mancilla. Fue fuerte Davi. Sigue Unión. Va por la izquierda. Mancilla para Rodríguez. Pelotazo para Elías Monzón. Se mete Monzón. Offside. Van veintiséis. Fermani. Pelotazo para. Y Angalucci la pierde. Va el chico Cuello. Fermani. La sacó Espinoza. Federico Rosso. Tuvimos dos chances claras. La primera de Ginex. Le entró como venía. Tras un córner de Fermani. Pegó en el travesaño y se fue. Tuvo su chance de defensores. Y hace un ratito nada más Cuello. Se perdió lo que era el primero en la tarde. Después de una gran jugada de Elías Monzón por la izquierda. Ahí va el propio Monzón. La cambia toda. Otra vez para Cuello. Se mete en el área el chico de Unión. Cuello por arriba. Otra vez la generó Elías Monzón. El solitario delantero Celeste. Dale, dale, dale. Dale para atrás. Vamos, dale. Vamos, dale. Vamos, dale. Vamos, dale. Vamos, dale. Mancilla con ella. El número tres. Quedó la pelota en Bernardello. Se fue. Lateral que tiene que hacer Leandro Ginex. Se apura el conjunto visitante. Tenemos 28 de este segundo tiempo. Ahí está. Garnica con ella. Atrás. Otra vez para Mancilla. Corta para Squaranti. Otra vez para Mancilla. Fernani que la frena. Corta. Ferrero. Para que corra Ginex. Se va por la izquierda. Lo derribó, ¿no? Parecía infracción. El árbitro amagó, pero no. No cobró nada. Cuello. Davi. Pelotazo de Davi a las manos del arquero de Unión. Sin problemas. Tres jugadas con hombres caídos. Primero Ginex. Después Matías Cuello. Y Elías Monzón. Cuando la vino a buscar en el medio campo también fue derribado. La marca del grandote Federico Rosso. 29 de este segundo tiempo. Va Elías Monzón. Ahí va Monzón. Avanza Monzón. Pegó la pelota en Esquaranti. Se fue al córner. Ignacio Rosso reemplazó a Juan Dávil. Último cambio del equipo de Jorge Alberto García. El ex técnico de Club Maciel. Jorge García. Le va a pegar Manuel Rodríguez. Tenemos 30 minutos ya de este segundo tiempo. 0 a 0. Con esto pasa Unión hasta ahora. Centro de Manuel Rodríguez. No puede llegar Elías Monzón. Un cabezazo. Fermani que se la baja a Ginex. La pierde con la marca del jugador Cuello. Ahí está Matías Cuello. Iba para Carabajal. La pierde. No pudo llegar Espinosa. La vino a buscar Jan Galucci. Corta para Fermani. Abre con Ferrero. Ignacio Rosso. Atrás para Federico. Federico Rosso. Fermani. Abrió otra vez con Rodrigo Mancilla. Avanza por la izquierda. 0 a 0. Abierta la llave todavía. Ganó Unión en la ida. 2 a 1. Pelotazo a Ginex. Cuidado. Se mete en el área Ginex. Offside. Manuel Rodríguez que la tiene. La recupera para Unión. Por el lado izquierdo. Infracción. De Lautaro Ferrero para con Manuel Rodríguez. Ahí está Elías Monzón. Avanza el 9. El mejor que tiene Unión. Elías Monzón. Jordano que sale con Ginex. Va el pelado. Que estrelló un remate en el travesaño. En el último campeón de su paso. Por favor. A lo menos. Y está llegando a los finales. 2 a 1. Quería Cuello. Ya la recupera Squaranti. El capitán. La viene a buscar Yangaluchi. Avanza el 9. Yangaluchi se frena. Rápido. La pide Ignacio Rosso. Primero. Nicolás Mancilla. Corta el número 3. Abre con Elías Monzón. Va Monzón. Se la pellizca a Ramos. Y la gana Monzón. Sequeira. Mancilla. Corta otra vez con Sequeira. Avanza Unión. Sequeira con Rodríguez. Se va el Manu. Al piso fue Squaranti. Se la quitó Fermani. Con un pelotazo rápido. Para Garnica. Opzay. Dice el árbitro. Protesta a toda la gente de Defensores. Principalmente los visitantes. Ahí está. Pelotazo de Carabajal. Para que vaya Elías Monzón. Quería Sequeira. Primero. El jugador Rosso. Cabecea Bernardelo. Está solo Mancilla. Se la deja Domingo. Nunca Domingo. Ahí intenta asegurar el balón. Pero el gozo que está corrido a todos arriba. Allí esperó el lateral. De mano a mano. Ahí saldrá el cuadro número 15. Ignacio Rosso. A ver si puede pasar su mano. Ignacio Rosso para hacer efectivo este saque de manos. Domingo. Afuera. Saque de arco. El partido está cero a cero. Ahí está Ramos. Quería Ginex. Primero Matías Cuello. Pelotazo de Cuello para que vaya Elías Monzón. Lo marca Federico Rosso. La tiene ahora Hernán Giordano. Tenemos 35 de este segundo tiempo. Pelotazo de Ignacio Rosso. Era para Iangaluchi. Fracción de él contra Domingo. Tiro libre en la defensa para Unión. Ignacio Rosso para hacer efectivo este saque de manos. 36 tenemos. Domingo. Federico Rosso. Ahí está Gonzalo Ramos. Fermani. Ignacio Rosso. Yangaluchi al piso. Infracción. Fermani para Escuaranti. Avanza Defensores. Abre con Mancilla. Va al número 3. Engancha. La pierde con Matías Cuello. 38. Escuaranti. Centro. 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 Lateral que tiene que hacer el jugador Rodrigo Mancilla. Con este empate Unión pasa de ronda. La viene a buscar Garnica. La viene a buscar Garnica. Y le queda Ayamin Lazur. Saque de arco celeste. Ignacio Rosso para hacer efectivo este saque de manos. La tiene Gonzalo Escuaranti. Quería Ginex, pero primero Matías Cuello. La recupera Bernardelo. Rodríguez. Ahí está Manuel. Pelotazo para que vaya Elías Monzón. Avanza por la izquierda. La tiene Unión. Va Elías Monzón con ella. Elías Monzón que le pegó al arco. Quería tirar ese centro para Manuel Rodríguez. Pero la tiene Hernán Giordano. Tenemos 39 de este segundo tiempo. Le quedan 6. Para que se cumpla el tiempo reglamentario. Unión con un hombre menos. Por expulsión de Ezequiel Scran en el primer tiempo. Fermani. Domingo que la saca. La viene a buscar otra vez Scuaranti. Replegado. Unión. La tiene Defensores. Pilotazo de Fermani. Quería Garnica a las manos de Yamil Nasur. Le pegó Nasur. Pelotazo. Ignacio Rosso. Cabecea. La viene a buscar Ginex. Atrás con Federico Rosso. Ahí está Ian Gallucci. Va por la izquierda Ian. Pegó la pelota en Abel Espinosa. Saque de costado. Ya lo hizo Ian Gallucci otra vez. Fermani. Atrás para Mansilla. Scuaranti con Fermani. Levanta la pelota Fermani. Va para Ian Gallucci. Primero Lucas Domingo. Pegó en la mano de Ian Gallucci. Eso es lo que dice el árbitro. Tiro libre indirecto para el Celeste que respira. Restan cinco minutos para el final. Brian Carabajal. Un pelotazo buscando a Elías Monzón. De buen trabajo. Pegó la pelota en la mano de Rodríguez. Dice el árbitro. Va Mansilla. Infracción contra Mansilla. De parte de Cuello. Ahí está Ferrero. Jugando por Gallucci. Gallucci. Cabezazo. Estaba todo invalidado. Se paralizaron algunos corazones en la cancha de Unión. Cabezazo de Gonzalo Ramos. Se fue la pelota. Le va a pegar Yamil Lasur para que venga a buscarle Elías Monzón. Poné la pierna. Monzón arriba en alto. Infracción contra Ignacio Rosso. Estaba ahí el árbitro Contreras. Ya la tiró Gonzalo Ramos. Corta para el jugador Rodrigo Mansilla. Avanza defensores con lo poco que le queda. Es poco tiempo que le queda. Y los jugadores cansados, por supuesto. Squaranti. Corta para Mansilla. La viene a buscar Yangalucci. Avanza Yangalucci. La pierde con Matías Cuello que la saca. A nadie. No hay nadie arriba. Tenemos 42. Ramos que la pierde con el jugador Cuello. La recupera Rodríguez para que corra Cuello. Va Matías. Adentro está solo Elías Monzón. Va para él. Solo Monzón. Monzón. Lo erró. Lo erró. Increíble. Acaba de perderse el tanto. El tanto de la clasificación de Elías Monzón. La hizo muy bien. Tres pases perfectos. Pero falló la definición Monzón por arriba del travesaño. Acaba de perderse. Un gol cantado el goleador Monzón. Fermani. Avanza con lo que le queda, defensores. 44 minutos del complemento. Uno para el final. Con este empate pasa Unión de Ronda. Juega con PCM. El 11 o 12 de mayo. En la tercera etapa de la Copa Santa Fe. Esta hermosa Copa Santa Fe. Muy lindo torneo organizado por la Federación Santa Fecina de Fútbol. Saje que tiene que hacer el número 4. El jugador Abel Espinosa. Corta para Carabajal. Arriba fuerte para Elías Monzón. Lo marca Rosso. La tiene Squaranti. Lo dejó en el camino el jugador Cuello. Va Mariano Fermani. Avanza defensores con lo que le queda. Muy bien. Matías Cuello se esforzó y se la sacó del buche. Minuto 45. Veremos cuánto ediciona el árbitro Contreras. Fue expulsado Ezequiel Scranton antes del final de la primera parte. Por eso Unión siempre con 10. Ahí la sacó Gonzalo Ramos. Le pegó para arriba. A ver si llega Fermani. Fermani sí llegó. Ahí está Abel Espinosa. Cabecea. Rodrigo Mancilla. La tiene ahora Ignacio Rosso. Pelotazo para que vaya. Garnica pero no pudo llegar. El que llegue es Matías Cuello. Ahí está Bernardelo. Lucha en la mitad de la cancha. Gastón Bernardelo. Lo marca Ignacio Rosso. No era Ferrero. La recuperó el verde. La tiene ahora Fermani. Pelotazo de Fermani. Atento. Va. Yangaluchi por la izquierda. Lo marca Espinosa. Va. Yangaluchi se mete. Yangaluchi remató. Galuchi el arquero. Y le quedó la pelota ahí. A Rodrigo Garnica que no le pudo entrar. Lo sorprendió. La pelota. Garnica se le fue. Saque de arco para Unión. Se salvó. Lo hizo todo. Yangaluchi enganchó. Remató. Nasur que dio rebote. Y la pelota pegó en el pie del jugador Rodrigo Garnica. Que no la esperaba. Allí en ese rebote. Y se le fue. Acaba de salvarse el Celeste. En el último pasaje del partido. Se pegó en Nasur. Tenemos 46. Ahí está. Mansilla. Pelotazo para que vaya. Monzón. Squaranti. Corta para Fermani. Lo llaman a Scataglini ahora para ingresar. Ginex. Le pegó. La pelota que pasó realmente muy cerca. El remate de Garnica. La agarró de sobre el pique como venía. Ingresa al campo de juego. Pablo Scataglini con la número 18. Se retira. Manu Rodríguez con la casaca número 11. Scataglini por Rodríguez. Segunda variante en el conjunto Celeste. Nicolás Mancilla para Elías Monzón. Lo marca Rosso. Nicolás Mancilla. Cabezazo de el jugador Ferrero. Infracción contra Sequeira. Tiro libre para Unión. Bernardelo para hacer efectivo este tiro libre para Unión. Últimos pasajes del partido. Infraccionantes, eh. Contra Bernardelo. La cobró el árbitro. A ver si le sale. O es caroso. ¿Quién le pega? No, le va a pegar Monzón. El 9 al arco, eh. No hay nadie en el área. Absolutamente nadie. Monzón al arco. Totalmente desviado. ¡Gol! 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 Tenemos 47, cabecea Lucas Domingo. Son tres para sacarla. Es Catalini. La recupera Ferrero. Atrás con Fermani. Fermani al área. Para que vaya Yangalucci. Lo marca Espinosa. A ver. Otra vez Yangalucci para Fermani. Avanza Defensores. Busca el gol. Salvador. El árbitro marcó una posición adelantada. Se va a pegar Carabajal para salir en esta acción. Termina el partido. Terminó el partido. Final del juego. Ganó Unión la clasificación al empatar sin goles con Defensores en un chato partido. Cero para Unión, cero para Defensores. Con esto, Unión clasifica la tercera fase de la Copa Santa Fe. Lo espera PCM el 11 o 12 de mayo. ¡Gol! ¡Gol! Unión clasifica la tercera fase de la Copa Santa Fe. El resumen que hacemos es que hace tres meses que estamos jugando. Empezamos antes que todo, jugamos en Federación, quedamos afuera por penales con San Jorge. Ahora quedamos afuera en un partido, en los dos partidos cerrados. Y en algo teníamos que pecar. Y hemos estado pecando en el campeonato local. Si River, Boca, que tienen 30, 40 jugadores profesionales, lo llevan en aviones especiales, están en hoteles especiales, rotan. Nosotros no tenemos para rotar. Termina con poca nasta. Y es lo que pasó. Pero no te olvides que venimos de hace tres meses al campeón. Dos meses de locura. Un mes y pico para jugar a la final. Partido de Tiza y Hacha, como se dice, con Unión y con Esportivo. Entonces, termina pagando lo que corresponde. Pero bueno, acá están. No hemos traído a nadie. Somos los mismos jugadores. Tenemos menos. Pero bueno, después veremos. Tenemos un plus que ahora tenemos que estar pensando en el clásico. Bueno, después de esta eliminación de lleno en el campeonato, para acomodarse hay tiempo todavía. Nosotros vamos el día a día. Ahora lo que tienen que hacer los muchachos es descansar hoy, mañana. No te olvides que acá todos laburan. Los que no laburan, estudian. Hay que hacer todos los días. Nosotros cuatro veces por semana, jugá. Hacemos casi doscientos y pico de kilómetros. Es lejos, centeno. Así que todo lleva su trabajo. No es dos más dos, cuatro. Pero lo importante de eso es que están todos penetrados. Y como dicen el dicho, ustedes que saben mejor que yo, nunca hay que darlo por muerto a defensores. Y a la larga, a la corta, a defensores, juniors, esportivos, atléticos. Mismo, nosotros siempre estamos luchando allá arriba. Así que hay que seguir. Es duro esto. Es parejo, es parejo. Para nosotros, nosotros empezamos el día de enero. Parece que hace siete meses que estamos jugando, viajando, los miércoles. Ha sido duro. Pero no es excusa. Porque decidimos nosotros para... Mirá, el único fracaso es el que no se intenta. Y el que abandona. Entonces nosotros hemos quedado bien con la gente. Con todo. Hoy no ha venido la gente que siempre nos sigue, pero siempre viene gente. Y bueno, y respeto porque estos jugadores se lo han ganado. ¿Cómo va? Sí, sí. Me parece que la diferencia la hicimos allá. Hoy nos costó un poquito más entrar en partido. Pero bueno, fueron una situación para ellos y creo que hubo una o dos para nosotros. Fue muy poco, fue muy trabado. De final de serie, de cómo se juega este mata-mata. Así que... Pero la diferencia la habíamos hecho allá. Habíamos hecho un gran partido allá. El rival, como vos decís, el último campeón con jerarquía. Nos hace sentir bien pasar esta fase porque hoy vino con un mix. Y vos fijate lo que nos costó. Más allá también después de la expulsión, ¿no es cierto? García hacía referencia a Tansancio. Hace muchos meses que no para el equipo. ¿Eso te pasó a vos? Después del campeonato 2017. Exactamente. Sí, nosotros pudimos renovar un poco el plantel y pudimos después volver a ser protagonistas en apertura y clausura. Ahora hay jugadores que están sintiendo Bernardello, Carabajal, los chicos, entre que están nerviosos y que entran a jugar en primera. Nosotros también lo sentimos. Coincido con el Chiquilín porque se siente. Hay jugadores. Bernardello juega todos los partidos. Domingo juega todos los partidos. Así que tuvimos que volver a cambiar el arquero que se desgarró de vuelta. Así que van pasando cosas. Así que me dicen que tenemos 20 días para jugar ahora la otra fase. Así que nos va a venir bien para aplicar un poquito más a Cerro Dino y Atlético que jugaríamos antes de jugar con Puerto San Martín. Seguís haciendo un mix con los chicos. Vino otra vez Matías Cuello. Sí, muy bien. Los chicos rinden. Sí, creo que hablaba con vos los otros días que vos lo habías destacado. Te había parecido muy bien. El chico entró muy bien, muy aplicado. Raro. Con ganas. Ya se lo veía con el entrenamiento. También Iván Fernández. Mancilla jugando en una posición que no es la de él. Lo estamos tratando de recuperar. Así que estamos contentos en ese sentido. Creo que merecíamos pasar ahí. Ventaja mínima. Pero me parece... Y después esto que vos decís de que los chicos se van aplomando y los más grandes le están haciendo lugar. A pensar en el campeonato ahora. Por 20 días. Sí, bueno. Vamos a ver. Sí, sí. No, estamos lejos. No es nuestra carrera esta. Me parece que va a ser más de clausura. Pero bueno, sí. Siempre defendiendo la camiseta. Y con la responsabilidad de estar en un club que siempre es protagonista. Pero bueno, la verdad que estamos ahí. Nos gustan este tipo de copas. Y hasta que quedemos afuera le vamos a meter un poquito más.